Comando armado atacó hospitales dejando cuatro personas sin vida, sujetos armados ingresaron a la clínica Culiacán cerca de las 8 de la noche y asesinaron a tres personas, un doctor y dos civiles que portaban armas, asesinados por causas desconocidas, en ese lugar resultaron heridos un hombre y presuntamente una mujer, el hombre lesionado fue trasladado al hospital general en donde forcejeó con un policía estatal se pegó un balazo y murió, la mujer fue trasladada a Cruz Roja con herida por proyectil de arma de fuego, aunque aún no se confirma qué relación tiene con los hechos esta fémina, presuntos nombres de algunos fallecidos y lesionados, el doctor sin vida llevaba por nombre, Otnial Montoya, el muerto por forcejear con el policía, o Marco Barrubias, otro herido, Luis Alberto, y la mujer herida, Karina, son los nombres que se manejan hasta el momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.